Conversamos con Raquel Rodríguez Cedeño que está de vacaciones en Costa Rica después de su primera temporada profesional con Sky Blue de New Jersey. Pero estando acá recibió una excelente noticia. Fue designada la novata del año en la Liga Estadounidense Profesional. Cuéntame un poquito qué significa para vos esta designación, Raquel. Bueno, la designación honestamente me tomó por sorpresa. Yo sabía que estaba nominada, pero muy honestamente yo no creí que fuera a ganar el premio. Entonces, cuando recibí la noticia, que de hecho fue la mañana antes de que lo publicaron oficialmente, y recibí la noticia de parte del entrenador, fui y le dije a mi mamá y las dos nos abrazamos y empezamos a saltar en la cocina juntas, abrazadas. Y para mí significa mucho, significa muchísimo. Siempre digo lo mismo, pero de verdad que sí me motiva a seguir trabajando. Veo que los esfuerzos que se hacen no son en vano. Entonces, estoy muy contenta con el premio. Has recibido ya varios premios en tu carrera, pero digamos que el peso de la designación, creo que el 50% de los votos eran de las jugadoras, después también un porcentaje de los dirigentes y los entrenadores, y también la prensa recibió un porcentaje junto a los aficionados. ¿Qué significa ese reconocimiento viniendo de ellos? Significa mucho, porque son jugadoras profesionales, algunas de las mejores del mundo. Los entrenadores son entrenadores, conocen el fútbol, saben la materia. Y bueno, la gente de la prensa también está empapada de lo que sucede en la liga. Entonces, la nominación y el hecho de que haya ganado esto viene de un criterio de personas que saben de fútbol, que saben sobre todo también lo que pasa en la liga. Entonces, significa mucho. Es de bastante peso para mí. El hecho, digamos, de que el fútbol estadounidense es de mucho, digamos, roce físico, esfuerzo, que aparezca una jugadora con técnica, con visión de juego, digamos, como que caló muy bien y te adaptaste rápido al punto de que llega un reconocimiento de este tipo. Sí, sí, pienso que la liga en Estados Unidos es bastante física, o sea, no es un secreto. Sí, hay bastantes jugadoras que sí son técnicas, pero yo también sé que mi fútbol es reconocido por la visión, la creatividad y eso probablemente destacó en la liga. Entonces, por ahí me imagino que fue el asunto. ¿Cómo hiciste? Porque jugaste un rol diferente al que jugaste en la selección. Sí, más o menos. En la selección... Ha jugado varios puestos, sí, ha sido delantera, ha sido volante mixta, o sea, ha tenido varias funciones. Pero el hecho es que, digamos, la forma en que te adaptaste ese puesto, de lo que querían en el club hacia vos. Sí, sí, este... Sí, el puesto que jugué con Sky Blue, en realidad fue el mismo que jugué con la universidad. Y pienso que la adaptación fue más que todo a nuevas jugadoras, a jugar con nuevas compañeras. Y obviamente una idea de juego diferente. Y todo eso pienso que también me lo facilitó las compañeras. La verdad que me ayudaron muchísimo, el mismo entrenador, desde el inicio, me dio la confianza. Y eso a mí me ayudó mucho a adaptarme. ¿Qué balance haces de la temporada en lo personal? ¿Perdón? El balance, qué haces. ¿Cómo valoras lo que fue esta temporada primera en fútbol profesional? Bueno, yo cuando llegué a Sky Blue no sabía qué esperar. O sea, tenía mucha expectativa en el sentido de que, bueno, cómo va a ser esto, ¿verdad? Por fin voy a jugar fútbol profesional y vamos a ver cómo es. Entonces, aprendí muchísimo. Sorprendentemente, me parece a mí, la liga en Estados Unidos profesional también le falta mucho por crecer en cuanto a recursos, en cuanto a cómo se manejan ciertas cosas. No es tan profesional como uno quisiera que fuera. Pero, al igual que en Costa Rica, obviamente, guardando las distancias, hay que mejorar cosas. Y yo pienso que la NWSL, que es la liga en Estados Unidos, va por ese camino, pero toma tiempo. Aparte de eso, futbolísticamente es bastante competitivo y también futbolísticamente pienso que está creciendo. No sé, en los próximos años se escuchan cosas prometedoras, como quieren seguir creciendo en la cantidad de clubes que hay en la liga. Hay rumores, bueno, entre más pasa el tiempo, hay más jugadoras del extranjero que van a Estados Unidos a jugar y eso solamente le beneficia a la liga. Y en lo que fue la parte colectiva, de lo que el equipo funcionó, en un momento de la temporada estuvieron cuartos, estuvieron peleando la clasificación y se cayó. Pero, sí creo que entiendo que mejoraron posición con respecto al año pasado, pero no cayeron en un séptimo lugar. Sí, correcto. El año pasado, en realidad, el equipo quedó de penúltimo, 8 de 9. Este año quedamos de séptimas de 10 equipos. Es una mejoría y, como usted dice, durante el campeonato, incluso tuvimos la posibilidad de clasificar en los playoffs. Al final, se complicó un poquito, pero, en resumen, el equipo de nosotras este año tenía 7 novatas solamente en nuestro equipo. Y, aún así, dimos algunas sorpresas en muchos partidos. Entonces, yo pienso que el entrenador también tiene visión y está trabajando para ver resultados a largo plazo. Y eso a mí me emociona muchísimo, ser parte de un proyecto de largo plazo. ¿Se ilumbra, entonces, una mejor temporada para el 2017? Sí, sí, yo pienso que sí. Lo digo con mucha confianza y mucha alegría. ¿Y en lo personal, qué te gustaría para la otra temporada? Bueno, colectivamente, obviamente, queremos ser campeonas y dar la sorpresa. Y, personalmente, siempre quiero crecer y, en la medida que pasan los años, los meses, eso, crecer futbolísticamente. Obviamente, los premios personales son motivación y todo, pero quiero seguir consolidándome, quiero seguir creciendo y alcanzar mis sueños.